Desde pequeño siempre supe que mi mente no pensaba como una mente normal Mi vieja siempre me decía que lejos me llevaría mi manera de pensar Millonario, man Siempre pensando en la cifra que le invierto al capital Multiplico los porcientos de ganancias Millonario, man El negocio viento en popa, la cuenta sube normal No me afecta ni el estado de emergencia Vuelo aquí, vuelo allá, buena vibra Soy así, dejo que todo fluya Vuelo aquí, vuelo allá, buena vibra Soy así, dejo que Dima pa' que frontearle al que factura los viáticos Las brocas de dinero no me caben en el lático Me dice el Mr. Cash Men, sorry, si te molesto Trátate de frontearme y te volviste mi fanático El dueño del negocio si yo sé que te molesta Pero no se compara la fleve con la realeza Pero tengo su atención que lo nazi no contesta Lo que pasa es que hoy mi cuenta de banco está de fiesta Tú, quieres saber los trucos y no te doy la luz Pa' tú ser como yo soy, te falta mucha actitud Y es que la suerte abandona a las personas como tú Millonario, man Siempre pensando en la cifra que le invierto al capital Multiplico los porcientos de ganancias Millonario, man El negocio viento en popa, la cuenta sube normal No me afecta ni el estado de emergencia Vuelo aquí, vuelo allá, buena vibra Soy así, dejo que todo fluya Vuelo aquí, vuelo allá, buena vibra Soy así, dejo que Y ahora dicen que la mela está perdiendo la cordura Pero los que ellos no saben que la vuelta es Luis Segura Se sofocan con el campesino de palmar arriba El que lo tiene cabeceando y dando golpes de barriga T-T-T-Nuevo de la gente Bajo bonitillo con la combi, Jordan, Red T-T-T Leyenda como Jordan, valioso como Messi Quisiera hacerle coro, pero es que yo tengo demasiado prestige Tú, quieres saber los trucos y no te doy la luz Pa' tú ser como yo soy, te falta mucha actitud Y es que la suerte abandona a las personas como tú Millonario, man Siempre pensando en la cifra que le invierto al capital Multiplico los porcientos de ganancias Millonario, man El negocio viento en popa, la cuenta sube normal No me afecta ni el estado de emergencia Vuelvo aquí, vuelvo allá, buena vibra Soy así, dejo que todo fluya Vuelvo aquí, vuelvo allá, buena vibra Soy así, dejo que Desde pequeño siempre supe que mi mente no pensaba como una mente normal Como una mente normal Mi vieja siempre me decía que lejos me llevaría mi manera de pensar José Reyes La melaza La melaza Dímelo de esa Quiero que, quiero que Siete Music La Company Amén Con el